Me da mucho gusto poder saludar a quien todas las mañanas nos trae, todas las mañanas de domingo y también de sábado, nos trae la agenda de la cultura, los espectáculos y el entretenimiento en este espacio informativo. Pris Gil, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jaime Auditorio, pues yo contenta de presentarles un especial que se llama Los Monstruos del Teatro, todo lo que ellos hicieron durante este año. Son Juan Torres, Tina Galindo, Jorge Ortiz de Pinedo, Morris Gilbert, Alex Gou, Gerardo Quirós, todos ellos presentaron grandes proyectos este año y nos van a platicar, pero tengo regalitos, ¿quieres que los dé primero? A ver, ¿pero qué clase de regalos tienes y cómo los vamos a dar? Mira, tenemos cinco vajillas para que este año empiecen estrenando. Perfecto. Y tenemos, bueno, vamos a dejar tantito en pausa la dieta y vamos a comernos unos ricos chocolates Ferrero, ¿te parece? Órale, me parece estupendo y ya que la dieta empiece a partir de la segunda semana, ¿te gusta? Ya después de reyes y la rosa. Ya después de recalentados y todo este rollo. Ok, vamos a ver este especial, ¿te parece? Me agrada, vamos a ver el especial. Los monstruos del teatro. Cerramos el año y es importante hacer un recuento de lo mejor del teatro en México. Es por eso que los monstruos del teatro hablan para este espacio sobre lo que presentaron en México este 2013. Iniciamos con Juan Torres, productor de Teatro de Primera. Mi querida Priscila, de verdad, qué honor y muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Te lo agradezco de corazón, sobre todo por el apoyo de siempre, no solamente a nosotros, sino al teatro en general. Pues en este año pasaron muchas cosas. Empezó el año todavía con el chofer y la señora Daisy, que fue un proyecto difícil, por lo que ya sabe, en el cambio de nuestra protagonista. Sin embargo, fue un proyecto entrañable, con un final maravilloso, en donde finalmente logramos una compañía armoniosa con Raquel Pankowski, Nari Telch, Salvador Sánchez y con la misma María Rojo, que en ese momento fue un trago un poco amargo, pero que al final del día nos regaló también a una mujer, a una señora Daisy entrañable. Y que aprendimos muchísimo también de esa experiencia y después vino Tren hacia la noche. Fue un proyecto muy importante de uno de los dramaturgos norteamericanos más importantes y que estelarizó Álvaro Guerrero y Gustavo Sánchez Parra. También La Madriguera cerró este año, que es un proyecto que amamos, que nos encanta. Lo mejor de Brokers son dos cosas. La amistad que ahora tengo con Freddy Ortega. Y por supuesto, la confianza y la amistad que ya tenemos de algún tiempo atrás con Alejandro Gou. Tuvo una vida más corta de la que pensamos. Tina Galindo terminó la temporada de Amor, Dolor y Lo que Traía Puesto y cerró con el exitoso montaje del curioso incidente del perro de la medianoche con Luis Gerardo Méndez, quien este año acaparó reflectores en el cine y en el teatro. Sí, Priscila, agradezco mucho que me consideres así. Para los que no se enteraron, que yo creo que sí se enteraron porque nos ha ido muy bien, tuvimos el estreno del extraño incidente del perro a la medianoche. Una obra magnífica, muy conmovedora. Los actores están espléndidamente, sobre todo Luis Gerardo Méndez, que ha sido una revelación en un personaje tan peculiar y tan especial como es este. En el 2013 fue el final de Amor, Dolor y Lo que Traía Puesto con la señora Silvia Pinal. Espléndidamente y ya por ahí le vamos a preparar otra obra. Por su parte, Morris Gilbert vivió mucha intensidad, ya que salió al extranjero, estrenó varias obras y fue parte de la inauguración del Teatro Telcel. Bien, muy contento de saludarte y agradeciéndote el interés y como el apoyo. Fue un año sumamente intenso, diría yo, apasionadamente intenso. Tuvimos muchísimo trabajo, muchísimo éxito, muchas aventuras. Tuvimos presentando Mary Poppins, después tuvimos el honor de cenar Wicked, el nuevo Teatro Telcel, con un éxito enorme. Una de las producciones más ambiciosas que se han hecho jamás en este país. Y esperamos que la temporada vaya para largo. Otro de los productores que llamaron la atención fue Gerardo Quirós, quien después de 20 años montó el musical de Cats. Ha sido el año más importante en mi trabajo como productor de espectáculos. Estrené en mayo, después de casi nueve meses de preproducción. Cats con un gran elenco. Las primeras semanas cantó en Cats, Filippa Giordano, Ana Sirré. Hemos tenido más de seis meses con el teatro lleno. Ha sido un año muy productivo. También de mucho sacrificio. También surgieron nuevos proyectos muy interesantes, por ejemplo de tipo social, como la puesta en escena sobre obesidad infantil y juvenil, razones de peso, haciendo una gira con el gobierno federal. Jorge Ortiz de Pinedo no solo tuvo éxito en sus montajes, sino que tras vencer el cáncer, regresó a los escenarios. Fue un año de éxito en cuanto a que triunfa uno sobre una enfermedad muy fuerte, que me pegó a mí como a tantos. Pero bueno, yo tuve la suerte de llegar a tiempo, de salvarme, de luchar contra ella y de vencerlo. Y fue un año muy fructífero para mí, porque tuve la suerte de comproducir con mis hijos éxito a cualquier precio, que es una obra magnífica, que seguramente llevará muchos plenios por el gran elenco que logramos. Y las obras completas de William Shakespeare abreviadas. Y el poder hacer ahora esta obra tan importante de Sabina Berman, Teatro Mexicano Moderno, que es la tercera versión de esta obra que sigue Sabina Berman, acerca de cómo nos llevamos los seres humanos de esta ciudad, de este país, cómo estamos invadidos por la violencia. Y ahora, ¿qué sorpresas traerán estos monstruos del teatro para el 2014? Él es Juan Torres. Regresa Rojo, una estricta, corta temporada con Víctor Trujillo y Alfonso Osal, a partir del 17 de enero. Ha sido uno de los éxitos más grandes que hemos tenido en nuestra carrera, pero sobre todo ha sido una de las mejores experiencias artísticas. Una obra que tiene vida propia. Viene un Rojo Reloaded. Y bueno, pues la gran noticia es que, por fin, después de haber producido en el 2011, Botspell en Broadway, llega a México. La vamos a traer Guillermo y yo, con algunas variaciones. Allá se hacía en un teatro circular, aquí estamos utilizando un teatro a la italiana. Por su parte, Tina Galindo nos dejó en suspenso, ya que no quiso revelar sus proyectos. Ya después les daremos las sorpresas que tengamos. Por lo pronto, espero durar mucho con esto. No tengo objetivos, no me gusta marcármelos. Tenemos ahí algunos proyectos, entonces no quiero hablar de algo nuevo. Morris Gilbert seguirá con giras y traerá nuevas obras de teatro. Estamos programando tiras y nos dejan que abarcará todo Sudamérica, que incluirá, desde luego, el regreso a la Ciudad de México. Asimismo, tenemos muchos otros planes con obras de cámara. Por ejemplo, una obra importantísima española que se llama El Crédito. Vamos a hacer, por fin, la ropa sexy se lava en casa con César Bono, que ya fue quedando en el pintero a lo largo de este año. Queda uno de los primeros escenos para el próximo año 2014. Estaremos abriendo muy pronto una temporada de los monólogos de la vagina en español en Nueva York. Gerardo Quirós considera que repetirá el éxito del 2013. Viene la producción de Shrek, el musical. Viene la producción de Rock of Ages, otra comedia musical también internacional, que tiene sus orígenes en Londres y que ha sido muy exitosa en Broadway, en Chicago y en Las Vegas. Yo creo que será también un año de mucho trabajo, pero también exitoso. Finalmente, Jorge Ortiz de Pinedo viene con muchos proyectos. Para el 2014 queremos montar La Dalia Negra. Se iba a montar justo cuando empezó todo el cáncer y tuvimos que parar todo el proyecto. Ya lo vamos a retomar mis hijos y yo este año. Voy a coproducir también con Andrés Roemer, con Conaculta, la última sesión de Freud. Queremos hacer El Casado Casa Quiere, Alfonso Paso. Pero también poder coproducir una de las obras que ha sido un gran éxito mío durante toda mi vida, que es El Boing Boing, que es una comedia divertidísima, hilarante. Y para el mes de septiembre montamos, aunque sea en las fechas patrias, Hidalgo. Al público darles las gracias por acompañarnos en este 2013 en las salas de teatro. Decirles que los necesitamos, que sean felices y lo más importante es salud para que después venga todo lo demás. Que se den cuenta que tenemos aquí el mejor teatro del mundo. Agradezco el apoyo de todo el año, felicidades por estas fiestas. Y pues vamos a ir teatrando, como yo digo. Finalmente, el teatro desvive en México del público, de los aficionados a las artes escénicas. Darles las gracias y mandarte un abrazo y un beso. Los monstruos del teatro. Bueno, Pris, pues muy interesante lo que acabas de presentarnos. Tú de todos estos directores y de todas estas obras de teatro que estuvimos viendo a lo largo del 2013, ¿con cuál te quedarías? Mira, yo creo que cada una tiene su particularidad. Y bueno, Wicked ahorita, pues además empezó con Teatro Nuevo. Un teatro nuevo, ¿no? Entonces, sí, es algo como importante. Son producciones muy grandes que vienen de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que de todos modos es importante ver de todo un poco, ¿sale? ¡Qué bueno! Antes de despedirnos, te recuerdo los regalos. Cinco vajillas de Tía Rosa y chocolates Ferrero. Oye, ¿pero cómo los regalamos? ¿Que marquen? A ver, tú di. Sí, que marquen, marquen al 51-66-34-04. ¿Cómo los vas a regalar? ¿Los cinco primeros? Pues, si quieres, el quinto, a partir del quinto. Órale. Porque luego no sé cómo le hacen. Cinco, diez, quince, veinte y veinticinco. Ándale, perfecto. Así entonces, las veinticinco llamadas, cada cinco va a tener un obsequio. Y así ya todos tienen oportunidad. Ándale, y así ya pueden reciclarse. Y si te contestamos, tú puedes tener oportunidad. Si fuiste la llamada cuatro, puede ser la llamada diez. Claro. O puede ser la quince, o puede ser la veinte. Me parece muy bien, Pris. Pues, gracias a todos los productores que participaron en este especial de Los Monstruos del Teatro. Oye, y gracias a ti, te deseo de verdad y de todo corazón un estupendo dos mil catorce. Que Dios te bendiga a ti y a tus papás. Sabes que te queremos mucho, que te apreciamos más y que te respetamos mucho. Y esperemos que aquí sigamos a lo largo de todos los domingos en punto. En esta ocasión lo hicimos un poquitito más tarde, pero tu espacio es a las nueve en puntito. Pues, muchas gracias, Jaime. También este apoyo, esta oportunidad. Y al público, gracias por participar en todos estos premios que hemos dado a lo largo del año. Pues, gracias, Pris.